Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mías Y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carna Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca Para nunca jamás hacer los años Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Música Música Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo Y no acabas Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, los dos nos unidos Y de nuevo amarnos dándonos cariño Sin hacernos daño Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Música Y yo seguiré siendo el rey de corazones Música 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 Música